La naturaleza y nuestra relación con ella es fundamental para la vida, no solamente para la vida biológica, sino también para nuestras actividades económicas. Un ecosistema degradado es un sistema que pierde algunos de sus componentes esenciales. Puede ser, por ejemplo, el agua, puede ser la degradación del suelo o puede ser que pierde biodiversidad, pierde aquellas especies que son características de ese ecosistema. Un ecosistema degradado es aquel que ha sufrido algún tipo de perturbación, bien sea natural o de origen antropogénico, y que cambia sus características naturales hacia otras que en algún sentido produce una pérdida de los bienes y servicios a la humanidad. De forma natural, los ecosistemas son complejos, dinámicos y varían enormemente a lo largo del tiempo y el espacio. Podríamos decir que el ecosistema se degrada cuando pierde la biodiversidad, estructura, función o resiliencia por causas antropogenéticas y más allá de la variación natural. Cuando un ecosistema se degrada, quizá lo más visible, lo más tangible, pues es la pérdida de vegetación o, por ejemplo, la turbidez del agua en el caso de ecosistemas acuáticos. Pero realmente hay una parte mucho más intangible, que son la pérdida de servicios a la sociedad. Y esto son cosas tan sencillas como la falta de exigación de CO2, lo que hace que se emita más CO2 a la atmósfera, la propia producción de oxígeno que no hace respirar. Estos son servicios esenciales que hacen los ecosistemas y que realmente no los tenemos en cuenta porque parece que nos viene gratis. El hombre, con sus actividades productivas, ha degradado la gran mayoría de espacios naturales y mediante la restauración ecológica se pretende devolver a su estado original a los ecosistemas afectados. Hay que entender que los ecosistemas naturales están adaptados a cierto grado de perturbación recurrente en el largo plazo, así que por lo general son capaces de recuperarse, de resistir o de recuperarse cuando hay un cambio, cuando hay un daño. Otra cosa es cuando los humanos provocamos ese daño, ahí cambiamos los regímenes, las frecuencias, las incidencias de esos impactos y entonces ya los sistemas no se pueden recuperar. Y ahí es cuando nosotros nos hacemos responsables y ayudamos al ecosistema a recuperarse, regenerarse y en eso consiste la restauración. En todos los proyectos de restauración un punto muy importante es identificar los ecosistemas de referencia. Normalmente cuando se llega a un ecosistema ya alterado puede no conocerse cuál era el estado ideal o potencial que tenía que tener ese ecosistema. Por eso es muy importante que se preste especial atención en la conservación de aquellos ecosistemas que actualmente se encuentren prístinos para que nos puedan servir de referencia de cuál es la composición y la estructura de estos ecosistemas, pero también que puedan servir de poblaciones fuentes de los cuales se puedan alimentar esos proyectos de restauración. Podemos aplicar lo que actualmente se conoce con el nombre de soluciones basadas en la naturaleza. Son enfoques que consisten en saber cómo funcionan los procesos naturales e intentar aplicarlos e incentivarlos, aprendiendo cómo funciona la naturaleza y tratando de reproducirlos. Para frenar la degradación hay que identificar las causas y actuar sobre ellas. En segundo lugar hay que evaluar el alcance real de la degradación y por último hay que diseñar y ejecutar un plan de restauración o de rehabilitación de sus funciones. Actualmente las principales amenazas del suelo son la erosión, la salinización, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y materia orgánica y el sellado por ocupación urbana. Hoy sabemos que la mayor parte de los suelos del mundo están degradados en algún grado y especialmente en Europa esta degradación alcanza el 70%. Esto implica la pérdida masiva de especies, la contaminación de las aguas y la generación de grandes flujos de carbono hacia la atmósfera. A nivel global afecta a más de 3.200 millones de personas y provoca la extensión de los grandes conflictos y los flujos migratorios masivos. Al haber perdido estructura, los ecosistemas degradados tienen un funcionamiento limitado que se puede mejorar mediante la restauración ecológica. Diferentes líneas de investigación tratan de estudiar la mejor manera de hacerlo. Nuestro trabajo se centra en el estudio de los suelos y en el desarrollo de tecnologías ambientales para la restauración de zonas degradadas y contaminadas. Prestamos especial interés a la contaminación por metales pesados tóxicos como el cadmio o el plomo y por compuestos orgánicos persistentes, entre los que hay numerosos pesticidas obsoletos. Desarrollamos estrategias de restauración basándonos en modelos naturales, lo que nos permite conservar y rehabilitar la funcionalidad de los suelos a un coste eficiente e intervenimos in situ en zonas agrícolas, urbanas e industriales, para las que desarrollamos soluciones a medida. Entre los logros de nuestro grupo de investigación destaca haber abordado con éxito el estudio y el desarrollo de tecnologías de restauración de numerosos emplazamientos degradados, en condiciones edazos climáticas variadas, distintos tipos de degradación y soluciones aportadas. Nosotros somos un grupo de psicólogos que trabajamos en entornos interdisciplinares, por un lado con otros investigadores, pero también con ayuntamientos y con empresas. Y el objetivo de este proyecto, que se llamaba Connecting Nature, o Conectando con la Naturaleza, era implementar soluciones basadas en la naturaleza en diferentes ciudades. Y nuestro trabajo era después evaluar esas soluciones para saber qué beneficios ambientales, sociales, de salud y económicos tienen este tipo de soluciones. Cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, hablamos tanto de grandes infraestructuras verdes, como pueden ser los corredores verdes, o como pueden ser los parques o los bosques, pero también hablamos de soluciones de pequeña escala, como por ejemplo los tejados verdes o los muros verdes en las ciudades, o los corredores verdes que permitan el ciclismo de una forma más sana y más separada de la contaminación que tenemos. El grupo de investigación de ecología terrestre de la Universidad de Córdoba, al que pertenezco, llevamos a cabo evaluaciones y cuantificaciones de los servicios ecosistémicos que hay en el monte, en los ecosistemas forestales. Eso lo hacemos con la ayuda de los inventarios forestales nacionales, que son grandes bases de datos que hacen un muestreo sistemático a lo largo de toda la superficie forestal de un país. Bueno, nos encontramos en la parcela demostrativa del proyecto FIAMBRE, acrónimo de CITomanejo Ambiental de Depósitos de Residuos Mineros. Se trata de un proyecto prueba de concepto del Plan Nacional. Estamos en un depósito de residuos de minería metálica. Se trata de una zona que está cargada en metales pesados y tiene deficiencia en nutrientes y, por lo tanto, es un ambiente inhóspito, hostil para la biota. Con el tratamiento de suelo que hemos aplicado y las especies vegetales autóctonas que hemos introducido, hemos conseguido, en cuestión de dos años, cambiar por completo el ecosistema, tanto a nivel fisionómico como funcional. Actualmente tenemos una gran cantidad de biomasa vegetal, hemos activado la microbiología del suelo, hemos atraído fauna y hemos disminuido la dispersión de contaminantes al entorno. Reservar espacios para la conservación de la biodiversidad, restaurar aquello que se ha perdido, así como activar la capacidad de resiliencia, permitiría restaurar las condiciones ambientales del medio y devolverle su valor natural y socioeconómico. Pues para frenar la degradación lo que tenemos que hacer es reducir los impactos. Tenemos que intentar que los ecosistemas estén lo más posible libres de impacto, sea cual sea la actividad que está produciendo el daño. El suelo aporta bienes y servicios a la sociedad y es un recurso absolutamente crítico para la vida sobre la tierra, igual que el agua o el aire. Entonces, avanzar en el estudio de este recurso y desarrollar tecnologías de restauración nos acerca a los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente los relacionados con la conservación de la biodiversidad, la seguridad alimentaria e hídrica y la mitigación y adaptación al cambio climático. ¡Gracias!